El Chelsea está listo a echar la casa por la ventana, con tal de hacerse de los servicios del delantero Javier Chicharito Hernández. De acuerdo con información de un reconocido diario deportivo inglés, el club londinense planearía gastar 40 millones de dólares por el delantero mexicano en este mercado de invierno para reforzar su ataque. El dinero para pagar el traspaso de Chicharito saldría de la reciente venta por 70 millones de dólares del futbolista Oscar al club Shanghai Sieg de la Superliga China. El posible regreso de Hernández a la Premier League no sería extraño, pues el futbolista Tapatío ya ha interesado a otros equipos ingleses como el Liverpool, Arsenal, y Tottenham. Cabe recordar como dato curioso que el Chelsea es uno de los equipos al que el Chicharito les ha encajado más anotaciones durante su estancia en Europa, sería muy interesante sin duda verlo portar esta playera junto a grandes figuras. Bueno amigos me despido, muchas gracias.